Volver, volver, volver No te confundas, si presionas me rayo Pero si dejo que me hundas, que me parta un rayo Ser bueno sale caro, ya me han dado mil veces el palo Pero todo ese mal karma te lo regalo Yo prefiero dormir, de cargar ese peso Y me alejo de ti, con un abrazo y un beso Voy a cuidar de mí, es lo que aprendí a base de golpes El cerebro recuerda sus pasos, aunque sean torpes Cuando estás oscuro, oscuro es como todo lo ves Después mejoras y no es tan grande la bora, ¿no crees? Si no sabes qué hacer, vuelve al punto de partida Que no importa tanto el punto, importa la partida Es para ti la vida, party time Es capaz del que paraliza, para analizar, para ir, respira No es darle vueltas, ni es estar de vueltas Volver, buscar el centro, desde dentro siempre puedo Volver, por las mismas calles Volver, a rincones donde nos hicimos bien Pequeños detalles de ayer Suelos donde suelo Volver, viejas amistades Volver, a rincones donde nos tratamos bien Aunque todo falle, no sé Siempre queda donde volver Cuántas veces aprende a estar triste Me dijiste acariciando cicatrices He vuelto donde nos comimos a bocados la tarde Pa' seguir por la noche rebotando en los bares Y otra vez este mes me estremezco Establezco un centro estable cuando vuelve vuelcos Pa' ganarle la batalla, la ansiedad Un recuerdo recurrente que me trae paz Todos tenemos ese rincón escondido Donde acudimos dolidos a pasar el bajón Cuando la mente nos lanza ese SOS En post del sosiego para entrar en razón He vuelto a conciliarme en parte He vuelto a conocerme A reencontrarme en estos lares En los que supimos ser Lo que hoy somos Lo que aprendimos Sin miedo al camino Porque sabemos que siempre podremos Volver por las mismas calles Volver a rincones donde nos hicimos bien Pequeños detalles de ayer Suelos donde suelo Volver viejas amistades Volver a rincones donde nos tratamos bien Aunque todo falle Lo sé Siempre queda donde volver Volver a los instantes donde todo daba igual Volver a los lugares donde obtuve paz mental Al estado fetal de la conciencia A reconciliarme con mi esencia Porque el tiempo cambió maneras, hábitos y cuerpos Por eso ya solo veo verdad en los recuerdos Proyectados en la mente con la nuca sobre el césped Si el amor es un lugar Quiero ser siempre su huésped Y vagar eternamente en las victorias que vivimos Éxitos, sitios construidos que jamás nos quitarán Punto al que acudir si ando sin ánimo Sinónimo en el tiempo que siento como un diván Porque ya pasé por eso El peso de la experiencia me hizo fuerte Si necesito verte Si no me viene a ver nunca la suerte Si no encuentro sentido Si me pierdo en el camino siempre puedo Volver por las mismas calles Volver a rincones donde nos hicimos bien Pequeños detalles de ayer Suelos donde suelo Volver viejas amistades Volver a rincones donde nos tratamos bien Aunque todo falle Lo sé Siempre queda donde volver He vuelto a conciliar de parte He vuelto a conocerte Al reencontrarte en estos lares En los que supimos Volver 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 Volver